¡Vamos pues! ¡Esto lo dice más o menos! ¡A bailar para grande! ¡Suscríbete al canal! Música Música Una iguana se cayó de la punta de una higuera Una iguana se cayó de la punta de una higuera El madrazo que se dio, se le quedó la cadera El madrazo que se dio, se le quedó la cadera Iba la fea pa' los negros, fue para el cuarto de la acera De la venta y de la venta y de la venta Y estaba la rima en los dos niños Iba la cantera iguando en los dos, fue para el punto de una higuera Y estaba la calidad de la uh Y estaba la y estaba la cinta ogando en los dos niños Y estaba la buen hijilla ¡Suscríbete al canal!